Y vimos pasar 60 autobuses para la concentración que iba a tener el candidato de la oposición en el José Bernardo Pérez. Esos autobuses se tenían que parar en la esquina del Banco Venezuela y se bajaban las personas y eso era tristeza. 15 o 20 personas y la mayoría eran niños de 12, 13 años. Con eso fue que llegaron el estado de José Bernardo Pérez. Esos muchachos no votan. Entonces uno tiene que ser realista en ese tipo de concentraciones y decir la verdad. Hay muchos que también alegan, concejal, pues aquí hablan de alguna manera de números, de las personas. Dicen que en el estadio no llegaron ni siquiera 2.000 personas. No, no, en el estadio había personas, pero gente que no vota, muchachos, más que todos, jóvenes, 12, 13 años. Sí, pero de alguna manera cómo tener un comentario realmente realista. Si nosotros escuchamos a los del Comando Carabobo, pues dicen que aquí no hay nadie. Si escuchamos a los del Comando Venezuela, dicen que aquí no hay nadie. Hay dos realidades, cada quien tiene su maquinaria y su movilización. Yo te estoy dando los números. La oposición no se atreve a dar números. ¿Cuáles son los números? Vuelvelos a repetir. 9 millones. Porque si eso va a ser así, bueno, nosotros el 8 de octubre lo acabamos de pedir. En este momento 9 millones 123 mil votos. Ah, Gonzalo. Una atención de 22%. Un punto porcentual de 147 mil vale cada punto, para que la gente sepa, 62 para Chávez, 37.5 para el opositor, un 0.5 entre las tensiones y los otros cuatro. ¿Dónde sacaron ese estudio? Esos estudios vienen pormenalizados en los distintos estratos sociales y el trabajo que nosotros venimos realizando durante...